Los compañeros Julián y Guillermo que integran el equipo de cobertura de noche y de madrugada de este canal, acudieron, entendemos, ayer va Julián Upeixanio al pedido de pobladores de un barrio de la ciudad de Ñembu. Tienen una linda plaza que decían, antes dice que era una embrenada, la gente se iba, estaba allí, las familias, etc. Pero en estos últimos tiempos, Peno, ¿qué pasó? Medio abandonada vimos la plaza. ¿Qué es lo que pasó? Buen día. Buenos días, don Oscar. Específicamente en la plaza Prat Hill, este desolador y desagradable panorama se da que el espacio, el cual debería ser utilizado por la gente justamente para hacer sus actividades recreativas y físicas, están ocupados, por sobre todo durante la noche y la madrugada, por consumidores de sustancias ilícitas y supuestos delincuentes. Una situación que es notoria normalmente los fines de semana, es decir, viernes, sábado y domingos, que se nota más esto. Uno de los vecinos justamente nos estuvo señalando que viven en mucha zozobra, pues al caer la noche, jóvenes extraños al barrio se reúnen en gran número para drogarse. Esto lo reiteramos, según la denuncia de los vecinos. Además de esto, también estuvo mencionando que se roban los cables, dejando sin luz a prácticamente gran parte del predio, tinan basuras por todo el sitio, haciendo prácticamente imposible disfrutar de esta plaza, que en su momento fue una de las más concurridas de la zona, de acuerdo a lo que los vecinos nos estuvieron comentando. Y si bien ya hace meses, hace un mes aproximadamente, ellos hicieron la denuncia correspondiente en la municipalidad, hasta el momento no tienen una respuesta por parte de las autoridades y ya por parte de la policía, los vecinos exigen un mayor control de los agentes, pues el sitio estaría también funcionando supuestamente como un aguantadero para estos supuestos delincuentes. Pero vamos con uno de los vecinos quien nos estuvo dando declaraciones sobre este caso. Los empleados de la municipalidad vinieron a ver y nos dijeron que no iban a dar una solución, pero hasta el momento no hay una solución. Y ya fueron hace unos meses atrás, por más o menos, y nunca vinieron a dar solución. Y la policía también brilla por su ausencia. Está abandonado prácticamente la plaza ahora. Se hizo una hermosa plaza, pero no tiene el mantenimiento que debe tener y está abandonado prácticamente. Como vecino, ¿qué piensan hacer? Y ahora iluminamos el sector que está más allá. Nos pusimos en campaña con los vecinos y pudimos iluminar. Ahora estamos viendo para juntar más fondos y poder volver a iluminar la parte que falta. Vamos a ver cómo hacemos, pero con el tiempo. O sea, lo que más queremos es que la municipalidad nos ayude.